por ese gran trabajo que hizo Medellín por ser la sede de los Olímpicos Juveniles del 2018. Vamos al norte de Antioquia para conocer Josefina y lo que ocurrió en las visitas de esta región. Y también iremos en directo a Urabá, que estamos revisando cómo van las vías del departamento. Iniciamos con el gobernador. Muy buenas noches, bienvenidos a este diálogo semanal con el gobernador por Teleantioquia, mi canal. Hoy les saludamos desde la unidad deportiva Atanasio Girardot. Exactamente atrás tenemos el coliseo de combate. Muy buenas noches, gobernador. Nos dejaron una pregunta desde el noticiero. ¿Cuál es la respuesta, gobernador? Buenas noches, Alita. Voy a responder. Yo tengo que ser cuidadoso porque no puedo participar, en política, pero yo sí puedo comentar algo con respecto a la pregunta que me hicieron. En primer lugar, el Partido Verde, al cual yo pertenezco, he dicho en múltiples ocasiones que he estado en disidencia en el sentido de que no tuve ninguna relación con el equipo directivo, la forma como se condujo el partido. Yo creo que se tuvo una desilusión muy grande de mucha gente por lo que era la Ola Verde, lo que significó ya hace tres años, en el 2010, cuando participamos con Antanas Mocus para las elecciones presidenciales. Y el partido ha tenido un reto pendiente. Nosotros aquí en Antioquia nos propusimos y dijimos lo que nosotros estamos proponiendo para Colombia lo vamos a hacer en Antioquia la más educada y es lo que estamos haciendo. Alonso Salazar, yo ayer conversé un momento con él y me dijo que él no era el presidente del Partido Verde, no entiendo cuál es la naturaleza de la noticia. Pero lo que sí puedo comentar es que en el marco de todas esas discusiones internas, las dificultades, resquemores, a medida que pasa el tiempo se van creando rencores, malestar interno, una persona como él, que no ha participado en todo eso, pues llega con un espíritu diferente que puede ayudar a que se entiendan, a que sanen las heridas que tienen y seguramente podría ser benéfico para que el Partido Verde avance y que tome el aire que le corresponde porque es un reto con el país. En la condición política que estamos nosotros en Colombia, hay unas condiciones para los partidos para sobrevivir o para mantener su personería jurídica vigente y es que tienen que sacar cierto número de votos. Y ese es un reto grande porque son votos que tienen que sacar en las elecciones para el Congreso. Entonces, el Partido Verde tiene en vilo su existencia y no sé si logran superar tantas dificultades internas, conectar con lo que se hizo, pues de pronto el Partido Verde tiene un futuro. Vamos a ver qué papel, si es que llega ya, porque repito lo que él me dijo a mí, no tenía nada que ver con eso, no sé si el partido llega y recupera ese espíritu. Ojalá. Ojalá. Gobernador, y hoy estamos acá en la Unidad Atanasio Girardot, en la Unidad Deportiva, precisamente por un tema, para hacerle honor a esta ciudad que se movilizó con alma, vida y corazón a este departamento de este país para hacer la sede de los Juegos Olímpicos Juveniles 2018. No la ganamos, pero igual estamos felicitando a Medellín. Sin duda, y no saben lo que se perdieron. Esta unidad deportiva es deliciosa, este clima de nosotros, porque además son juegos de verano, o sea que sería por esta época del año, no se imagina lo que se perdieron al no escoger a Medellín. Pero es importante resaltar, porque incluso me lo han preguntado, el trabajo que hizo la Alcaldía de Medellín. La Alcaldía de Medellín fue la institución que lideró todo este proceso, bajo la tutela del señor alcalde. Yo creo que hicieron muy buen trabajo, presentaron la organización, la información, todo lo que tenían que tramitar para que Medellín fuera escogida, yo creo que lo hicieron muy bien. Uno en todo este tipo de cosas, yo decía hoy en el Twitter, nos queda tristeza, pero no amargura. Tristeza, pues porque queríamos ganar. Yo particularmente juraba y hubiera apostado a que ganaba Medellín, pero no amargura porque hicimos todo lo que podíamos hacer. No es que después al final uno diga, si hubiéramos hecho esto, hubiéramos ganado, si no hubiéramos hecho esto, hubiera sido mejor, etc. No, yo creo que lo hicieron muy bien. Y entonces cuando uno pierde en Franca Lid, en una competencia como participó Medellín, pues puede haber tristeza, pero no amargura. Y nosotros tenemos que saber perder. Estamos en una competencia. En Antioquia La Más Educada siempre estamos hablando del espíritu, del juego limpio, del legal, de ser responsables en la victoria y en la derrota. Y Medellín lo ha hecho con dignidad y el alcalde hizo un esfuerzo extraordinario. También es de resaltar, y fíjense ustedes, el presidente Santos acompañó la delegación, fue el único presidente que acompañó la delegación. Él se tomó el trabajo y se fue allá y se arriesgó a que la decisión pudiera ser la que fuera. Y eso también tiene sentido, hay que reconocérselo, por apoyar a la ciudad. Por supuesto Medellín era Colombia. Pero bueno, así es la vida y Medellín se lució. Participó con las mejores notas. Buenos Aires es una ciudad extraordinaria, ganaron ellos. Y que lo hagan muy bien y Medellín sigue avanzando y nos tenemos que sentir orgullosos. Así sentamos un poquito de tristeza, pero repito, sin amargura. Bueno, y precisamente por ese trabajo tan maravilloso que tuvo nuestra ciudad, hoy la felicitamos desde Antioquia a la más educada. Un pendón gigantesco, felicitó a Medellín por movilizarse, por creer, por votar. Y ahora tenemos un compromiso de gobernador y es, vamos a tener los mejores deportistas y nos vamos a traer todas las medallas. Ese es el reto, estaba un poco arrugado el pendón, pero... Ahí lo estaban descargando. Apenas estaba bajando, pero el sentido, el mensaje es felicitaciones a nuestra ciudad y en los colegios de Antioquia estamos preparando ese grupo de jóvenes que va a participar en esos Juegos Olímpicos en Buenos Aires y esa delegación nuestra va a traer una gran cantidad de medallas porque las estamos formando muy bien y van a llegar a honrar a Medellín, a Antioquia y a Colombia en la competencia. Entonces, en el 2018 nuestros deportistas van a sacar la cara por nosotros y van a lucirse. Bueno, gobernador, hay una frase que a mí me encanta de usted y cada que yo puedo la repito y es que en Antioquia, la más educada, le apostamos al talento para generar oportunidades y vamos a seguir hablando de talento. De todas las becas que vamos a otorgar, de todos esos jóvenes, hombres y mujeres que le apostaron a su talento, tenemos muy buenas cifras, en este momento nos las presentarán en pantalla. Tenemos, por ejemplo, 7.120 inscritos del Valle de Aburrá, 2.475, pero el resto de Antioquia, 4.645 inscritos. Y es muy importante señalar, yo no sé qué tan, allá pueden verlo ustedes bien en su pantalla, 1.168 jóvenes de Urabá se están presentando. Eso no quiere decir que tienen la beca, pero se están presentando. Y si no se presenta, pues opción no tiene. En Urabá, el oriente antioqueño, hay una gran cantidad de personas, hay unas regiones donde la participación es muy reducida, tenemos que seguir trabajando, empujando, impulsando, pero ese es un número muy importante. Nosotros tenemos alrededor de 2.500 becas disponibles. Entonces, estoy seguro que del proceso de inscripción a la selección, pues vamos a escoger 2.500 jóvenes de nuestro departamento para que sigan a la educación superior en una de sus múltiples formas. Y seguimos avanzando y les vamos quitando obstáculos. Tienen capacidad, tienen talento, que nosotros les permitamos que construyan su camino en la vida para que sean libres. Y esa libertad la escribimos siempre con educación. En el equipaje de cualquier persona de nuestro departamento tiene que ir la educación para poder ser persona, para ser ciudadano de nuestra sociedad, para poder tomar decisiones, para ser autónomo, para escoger caminos, para convivir, y para ser persona, repito, ciudadana, que haga parte de un grupo humano y que se pueda desempeñar con decencia. Para ser parte de la esperanza, porque con educación se escribe esperanza, gobernador. Hoy lo tuiteaba usted. Gobernador, y le invito a ver esa nueva diapositiva. Los inscritos por fuera del Valle de Aburrá, ¿a qué universidades le apostaron? Fundamentalmente a la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia es, yo lo he dicho tantas veces, es la riqueza social más grande que nosotros hemos construido en nuestro departamento. Pues por nada más ni nada menos que 210 años de historia que se cumplen este año. El Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el Tecnológico de Antioquia, esas son las tres instituciones que tienen el mayor número de inscritos. Por supuesto estamos ofreciendo más carreras en esas instituciones, pero a las que entren, tenga la certeza de que entran a unas instituciones de calidad que les garantiza una educación superior con los más altos estándares. Entonces vamos bien. Y le cuento una cosa. Cuénteme, gobernador. El próximo jueves, usted ya sabe qué pasa el próximo jueves. Me puede recordar, gobernador. Ah, Sarita. Las Olimpíadas de Conocimiento por toda Antioquia. Las Olimpíadas de Conocimiento, la primera prueba. 70 mil jóvenes de décimo y once van a participar en las Olimpíadas de Conocimiento, 70 mil por fuera de Medellín. Un montón de jóvenes. Y en todas partes de Antioquia, en este momento yo les garantizo que están preocupados cómo nos va a ir. Y eso es importante porque muchas, en muchas instituciones, muchos alcaldes, alcaldesas, están preocupados que nos vaya bien en las Olimpíadas del Conocimiento de Antioquia. Y eso es ponerle sentido, que se convierta la calidad de nuestra educación en un tema del día a día. Muchos maestros, maestras, están trabajando con sus estudiantes, están corrigiendo errores. Hemos desplegado una cantidad de instructores acompañando municipios, instituciones, por todos lados. Once de julio, para que se luzcan todos nuestros chicos y chicas por todo el Departamento de Antioquia, las Olimpíadas de Conocimiento. Y vamos avanzando. Vamos avanzando y seguimos movilizándonos. Este semestre ya, estamos en la segunda mitad del año, más adelante en septiembre vamos a tener las Olimpíadas del Conocimiento en las regiones, vamos a ir con Teleantioquia con toda esta fiesta que significa Antioquia la más educada. Entonces, pilas puestas. Bueno, gobernador, y yo le tengo un tip para todos los que van a presentar esta primera prueba. Usted semanalmente tuitea el reto matemático, también está en nuestro sitio web www.antioquia.gov.co que ensayen, que lo practiquen, que estudien con ese reto matemático, gobernador, que es parte de la red matemática de Antioquia. Ahora, ese reto matemático es difícil. Pero pueden practicar nuestros jóvenes. Que le practiquen y trabajen bastante porque no es tan sencillo. Pero bueno, ya estamos por todos, desplegados por todo el departamento y en todas partes a participar en las Olimpíadas gracias a la cantidad de alcaldías que están comprometidas y a las maestras y los maestros que después de todo son las estrellas de todo este proceso. Bueno, gobernador, y seguimos con talento. El reconocimiento al concurso de iniciativas comunitarias, gobernador, ¿cómo nos fue? Muy bien. El concurso de iniciativas comunitarias les explico. Nosotros tenemos unos recursos y una de las formas privilegiadas por nosotros para asignar los recursos son convocatorias que se presente cualquiera. Rompemos con ese esquema tan utilizado en la política de repartir. Y a esta Junta de Acción Comunal le voy a dar esta plata para que haga alguna cosa, pero después, el año entrante, en las elecciones, tiene que venir y votar por este candidato y se negocia. Y esa es la corrupción. Esa es la politiquería que se convierte en corrupción porque los recursos públicos son para negociar favores electorales que después pasan tantas cosas. Lo que nosotros hacemos es una convocatoria pública. Pueden participar todas las juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales. No importa dónde estén ubicadas, no importa de qué partido político sea el alcalde o la alcaldesa, no importa, pero importa la calidad de su propuesta, la forma como se organizan y nosotros asignamos los recursos de esa manera. 122 premios de todas las regiones del departamento antiguo que estuvimos en el Hotel Nutibar. Ahí se ve la foto aquí en esta pantalla que yo tengo al lado. Ahí están participando. Ustedes no se imaginan la calidad de las iniciativas, el gusto de personas, porque muchos de ellas son en el sector rural, de haber ganado. Cuando se ha ganado, cuando se ha participado, la satisfacción, la autoestima, no fue un favor, no fue una limosna que yo fui a entregar, no fue un pedacito que hicimos arrodillar a ver a quién le damos a cambio de qué, que eso es indigno y que así pasa en la politiquería que hemos visto tantas veces en tantas partes con resultados nefastos y esto es dignidad, cada quien recibiendo su trabajo. 122, alrededor de 1.230 millones de pesos entregamos de esa manera y estoy seguro que esas instituciones, esas organizaciones por todo el departamento son transformadoras y además multiplican el mensaje, entonces me encanta. Talento dispuesto para la transformación social y gobernador. Gobernador, cuéntenme, usted estuvo reunido y cuéntenle a todos los antioqueños con el Instituto Confucio, cuéntenos de qué se trata. Este martes precisamente tuvimos una reunión que convocaba la Universidad de AFIT y que es el Instituto Confucio, a lo mejor ustedes han escuchado hablar del Instituto Colomboamericano o han oído hablar de la Alianza Francesa que son formas de países, los Estados Unidos, Francia por ejemplo, de tener relaciones culturales, de llevar el idioma de esos países a otras sociedades y esa es una forma de interacción muy poderosa. Pues ahora nosotros aquí en Antioquia hay gente que está hablando mandarín y son personas jóvenes porque los Institutos Confucio, que en Medellín tenemos uno, son precisamente los lugares de la República China donde empezamos a tener intercambios culturales y aprender a hablar mandarín. A mí ya no me tocó, pero a usted sí le podría tocar por ejemplo aprender mandarín si se pone las pilas. que concentrarse. Pero ese es un idioma que nos permite comunicarnos con el país que va creciendo más poderoso en el mundo de la manera más fuerte en tantas instancias y no nos pase ahora que por ejemplo acá no sabíamos hablar inglés y que eso siempre es una limitación, pues ahora vamos preparando generaciones nuevas que van a hablar inglés, que van a hablar chino, que van a hablar muy bien español porque las pruebas de lenguaje que vamos a tener en las Olimpíadas del conocimiento, la red de lenguaje, tenemos que dominar nuestro idioma pero vamos abriéndonos para el mundo y ayer en ese acto, el martes, perdón, vino la mujer que dirige todos esos institutos en el mundo, la mujer china, con un grupo de personas pero muy emocionante, vino también la ministra de educación que ha sido una persona en permanente contacto con nosotros acá y había un grupo de estudiantes de acá cantando en chino. Yo no entendí nada pero sí le veía la cara a los chinos que estaban allá que entendían y estaban muy contentos entonces vamos avanzando eso es parte de nuestra educación y le cuento ese acuerdo lo firmamos cuando yo era alcalde en el 2007 y yo me siento muy orgulloso de ver ahora cómo van avanzando y estoy seguro de que mucha gente por acá por todas estas tierras nuestras van a hablar chino también. Bueno gobernador, entonces que no nos coja la tarde con el mandarín yo me voy a poner las pilas a estudiarlo y el jueves pasado estuvimos hablando que usted tenía viaje a municipios ese viernes a San José de la Montaña pero antes de que me cuente cómo le fue allá nos recibí una invitada muy especial que se llama Josefina Josefina Fajardo yo quiero que veamos quién es Josefina y de qué se trata La joya del departamento San José de la Montaña mostró su talento cultura y su calidad en la visita a la gobernación el pasado viernes La puerta a las oportunidades se abrió en este municipio con la presencia de Antioquiae dando un mensaje de proyecto de vida a la comunidad Por eso el símbolo que hoy queremos entregar desde Antioquiae el primero es el blanco los objetivos es el primer símbolo que tiene que tener un emprendedor el segundo símbolo que les quiero entregar es la flecha y el arco el proyecto de vida imagínate que el marco el arco es la educación la educación es la que te da un soporte ahora sí simplemente déjate llevar y estira la cuerda eso es el emprendimiento San José de la Montaña tendrá un espacio digno para sus artistas en esta visita se anunció el aporte de 200 millones de pesos para la construcción de la Casa de la Cultura Los Josefinos hacen parte de la Ruta de la Leche propuesta que presentaron varios municipios de la región norte y recibieron el premio al mejor anfitrión de Antioquia Logramos ganar porque mostramos que unidos podemos sacar toda una región adelante Y hoy quiero decirle a mi gente de San José de la Montaña que la gobernación de Antioquia es un aliado estratégico en toda la gestión que de una u otra manera venimos desarrollando en mi municipio Bueno gobernador y tenemos a Josefina en pantalla cuéntenos pues quién está en esa foto Josefina Fajardo es un regalo que me dieron y ahí estoy yo con mi socio Julián Vázquez un muchacho campesino pues me dieron esta ternera yo a qué horas en la vida pensé que iba a tener una ternera pues ahora tengo una por allá por favor Julián que me salude a Josefina y vamos a estar muy pendientes a ver cómo va avanzando pero muy cariñosa a la gente allá estuvimos hablando de emprendimiento tuvimos una serie de presentaciones muy bien jaladas el grupo de mujeres que está trabajando o los grupos de mujeres que están trabajando en diferentes iniciativas hortalizas el cultivo de truchas toda una cantidad de proyectos de emprendimiento en un pueblo pequeñito que es además una belleza yo tengo la fortuna de poder ir en el helicóptero y ver todo lo que pasa alrededor una belleza extraordinaria San José de la Montaña hace parte del grupo de municipios del norte de Antioquia de la ruta de la leche que se ganaron el premio al mejor anfitrión que fue un concurso que hicimos nosotros en la Secretaría de Productividad y Competitividad para que presentaran proyectos regionales y que esos proyectos regionales se fueran calificados y escogimos los mejores que fueron precisamente este grupo lechero también allá estaba con nosotros el alcalde de Entre Ríos después llegó el alcalde de Belmira pero pasamos muy bien en ese lugar hay una chica campeona de ajedrez en el departamento de Antioquia otra jovencita que fue mujer joven talento ciclista extraordinaria que va a tener todos los títulos en fin encontramos una calidad humana con una riqueza en un pueblo donde el emprendimiento tiene todo el sentido y toda la fuerza estuvimos en la Casa de la Cultura que es una joya de ese municipio entonces y almorzamos trucha y al alcalde pues esta sea la oportunidad de nuevo de agradecerle por toda la forma como nos atendieron pero especialmente felicitarle ahí está el Quinceerna que es un discapacitado Jason que es un joven discapacitado de la selección de Antioquia que también es de San José de la Montaña allá están las dos chicas que son las deportistas está nuestra campeona de arco en fin pasamos buenísimo y en San José de la Montaña vayan vayan que se van a divertir van a encontrar un sitio precioso están avanzando en ecoturismo se puede comer muy bien no se lo pierdan bueno gobernador y a propósito yo aprovecho para hacer una cuña la historia de Jason el deportista de nosotros paralímpico ya está en la web de nosotros www.antioquia.co.co visítenla es una historia maravillosa y a propósito gobernador es maravilloso talentoso le apuesta a todo su talento para sacar además a su familia adelante gobernador gobernador y hablemos de parques educativos pero en Angostura allá se siguen soñando su parque educativo y antes de que hablemos de Angostura le invito a ver cómo se soñan allá en ese municipio su parque educativo con música alegría cultura y talento así recibió Angostura la más educada llevándola por los stands que hacen referencia a los espacios del parque educativo que se ganó este municipio y así mostrar el potencial que tienen los angostureños la comunidad está convencida que el parque educativo transformará su municipio un sueño de todos los angostureños para formar jóvenes niños y toda esta comunidad que tenemos acá el mejor de una calidad de vida de todos los angostureños nuestro parque educativo será el epicentro de la educación Brisas de la Sahara así se llamará el parque educativo de Angostura ¿Usted sabe por qué se llama así? No, cuénteme por qué se llama así Gobernador No sabe No, no puedo creer Cuénteme Gobernador ¿En serio? ¿Sabe quién era Porfirio Barbajacov? Sí señor Bueno, Porfirio Barbajacov nació en Santa Rosa pero inmediatamente se fue a Angostura y allá está la casa de él es la casa de la cultura la casa de Porfirio Barbajacov y uno de los poemas él se refería a Angostura como Brisa de la Sahara Ah bueno ya aprendí y no se me va a olvidar Gobernador Yo aprendí la semana pasada cuando estuve allá y tampoco se me va a olvidar nunca y también en Angostura están los restos del Padre Marianito y en Angostura estuvimos revisando todo lo que hemos hecho con la alcaldía todo lo que hemos hecho en salud todo lo que hemos hecho en seguridad todo lo que hemos hecho en vivienda todo lo que hemos hecho en educación de hecho allá entregamos unas motocicletas para la policía en ese sector y en los municipios cercanos que están trabajando de manera articulada con Gómez Plata Carolina en fin un sitio muy bello que es Angostura también es lindísimo cercano a campamento donde habíamos estado hace poco y es una región del norte de Antioquia que está en muchos momentos estuvo atrapada por la violencia por la ubicación geográfica pero esa violencia se está quitando y como decimos nosotros se va la violencia y florece el talento entonces igualmente pasamos muy bien en Angostura Gobernador y usted me acaba de hablar de Santa Rosa sigamos hablando de parques educativos y esta vez en Santa Rosa que es conocida como la Atenas Cultural de Antioquia ahí le puse el dato ahí vamos viendo y los pan de queso que se come uno en el gran pan de queso allá en Santa Rosa cuando va por la vía para la costa como decíamos tradicionalmente pues es lindísimo son deliciosos ese es el boceto del parque educativo que se sueñan en Santa Rosa de Osos el arquitecto se llama Gerardo Abril Carrascal ¿cómo le parece pues gobernador ese boceto del parque educativo? recuerden que nos faltan por asignar 35 parques educativos creo que es el 18 de julio que presentamos damos la fecha sí señor y me contaban ya se inscribieron los arquitectos que donan su trabajo profesional les pagamos por supuesto los equipos etcétera para diseñar los 135 parques educativos se presentaron perdón los 35 parques educativos 165 arquitectos que serán escogidos por la sociedad colombiana de arquitectos o la sociedad antioqueña de arquitectos pero eso significa el sentido que para la arquitectura tiene participar en estos proyectos y el grupo de arquitectos arquitectas que tenemos nosotros ha sido extraordinario y ellos son en una buena parte responsables de esa transformación de la ciudad porque con esa inteligencia que tienen con esa capacidad han diseñado los sitios más hermosos por ejemplo este este también es puesto por arquitectos a me como se me olvida Masanti es uno de los diseñadores de esta estructura maravillosa que fue ganadora en la final de arquitectura del 2012 gobernador no es lo que se perdieron por no escoger a Medellín ah ellos se lo perdieron se lo perdieron gobernador ahí estamos ubicando a Santa Rosa de Osos para que todos nuestros televidentes sepan donde queda Santa Rosa de Osos lo que pasa es que hay muchas líneas uno tiene que vamos a tener que poner este mapito así Medellín acá y ponemos la carretera para llegar a Santa Rosa para la próxima pero ahí está Santa Rosa de Osos ahí ya para que nos ubiquemos en el norte de Antioquia en la región norte del departamento de Antioquia vamos mejorando y bueno tremendo parque educativo en el norte de Antioquia nos vamos para Urabá para Chigorodó para conocer cómo se sueñan allá el boceto del parque educativo mírelo ahí tenemos la arquitecta es María Paula Vallejo todo su talento puesto a disposición de la transformación social de Chigorodó con el parque educativo pues es lindísimo y en esa zona de Chigorodó el alcalde Edgar Payares con quien estuve hace poco allá se están soñando un corredor educativo vamos a ver si somos capaces de avanzar en la construcción de la escuela del deporte la facultad del deporte allá en Chigorodó otra institución educativa pero es un sitio muy lindo y va a ser un eje muy importante de Chigorodó pues ahí lo teníamos para que nos ubiquemos donde queda Chigorodó para que todos los televidentes lo ubiquen en Urabá bueno gobernador y usted el jueves pasado me decía que iba a tener un fin de semana y un puente muy agitado visitando tres municipios que estaban cumpliendo su centenario Nariño Montebello y Bello ¿cómo nos fue en ese recorrido gobernador? muy bien Nariño recuerden y si no recuerdan que da les digo una vía que pasa por allá Sonzón Dorada sale uno de la ceja va a la unión Sonzón y en el camino para llegar a Caldas y bajar hacia el río Magdalena Dorada pues el último lugar de Antioquia es Nariño pues allá estuvimos celebrando los 100 años una celebración bonita distinta con el alcalde Arraud que es un personaje muy especial es un costeño nacido en San Jacinto pero vivió mucho en el departamento de Antioquia un médico trabajó en Angostura y en diferentes partes y llegó a Nariño y yo le decía este tiene que ser muy especial para que un costeño sea el alcalde de Nariño Antioquia pero efectivamente ha sido un alcalde querido por la comunidad de un médico y bueno allá estuvimos condecorándolo con la distinción más alta de nuestro departamento allá estamos con el congresista Carlos Zulvaga Miriam la congresista también la representante a la cámara por el departamento de Antioquia que apoya el municipio de Nariño Gobernador y a propósito le invito a ver una nota sobre cómo nos fue en Nariño a ver pues Nariño el balcón verde de Antioquia llamado así por las montañas y los paisajes que lo rodean estuvo de celebración el pasado sábado por motivo de su primer centenario de vida municipal el gobernador recorrió la exposición de objetos antiguos organizada por la Casa de la Cultura en el marco de esta celebración además Antioquia la más educada entregó el escudo de Antioquia en categoría oro a este municipio del oriente que ahora hace parte de los 80 que contarán con un parque educativo Y en Nariño estuvimos el sábado pero el domingo nos fuimos para Bello gobernador Sí, pero Nariño tiene parque educativo y tiene un sitio que es un balcón que mira hacia Caldas en una vista panorámica extraordinaria Bueno, yo me quedé muy contento porque Nariño tenga su parque y felicitaciones de nuevo y gracias al alcalde por todas esas atenciones Listo, gobernador yo me equivoqué el domingo estuvimos fue en Montebello gobernador En Montebello ¿Cómo nos fue en Montebello? Pues muy bien llegamos a Montebello recuerden dónde queda Montebello Montebello queda salimos para la pintada subimos al alto de Minas y empieza a bajar uno del alto de Minas y encontramos un sitio que nosotros los ciclistas recordamos muy bien que se llama Versalles volteamos a mano izquierda bajando hacia la pintada y nos desviamos hacia Montebello es un sitio en una esquina en un balcón también sobre el suroeste limita también con el retiro miren dónde está ubicado para llegar allá en el helicóptero uno tiene más o menos que rezar de repente se tapa todo y a los 10 minutos desaparecen todas las nubes lindísimo el pueblo también tiene parque educativo en un sitio muy lindo estuvimos recorriendo con el alcalde Cuervo nos mostraron las diferentes épocas del municipio tenían unas presentaciones que mostraban década por década con personas del municipio que se vestían de acuerdo a las costumbres y lo que estaba ocurriendo tuvimos una celebración en la misa con el obispo de Caldas allá estuvimos y después de nuevo una premiación pues un acto público donde le impusimos la condecoración del escudo de Antioquia al municipio de Montebello pero hablando del escudo de Antioquia se nos olvidó una cosa ¿qué sucedió en el consejo de gobierno este lunes gobernador? bueno pues en el consejo de gobierno este martes porque el lunes fue día de fiestas ahorita condecoramos a Luis Fernando Rodríguez a Monseñor Luis Fernando Rodríguez quien fue el rector de la Universidad Pontificia Bolivariana del 2004 hasta este año y le dimos también el escudo de oro del departamento de Antioquia Monseñor Rodríguez fue una persona muy especial la Universidad Pontificia Bolivariana como otras universidades pero ha sido muy especial trabajando con nosotros en diferentes temas y él fue un líder y pues a mí me dio mucho orgullo ser yo como gobernador quien le imponía el escudo de oro del departamento de Antioquia a Monseñor Luis Fernando Rodríguez y como decía él también a la Bolivariana bueno gobernador y saltamos entonces de Monseñor Luis Fernando Rodríguez a su última visita que fue en el municipio de Bello el día lunes ahí sí ahí sí llegamos al municipio de Bello y la celebración que tuvimos fue en primera instancia una misa también en la iglesia con el arzobispo Ricardo Tobón el arzobispo de Medellín muy bien jalada la misa muy bien explicado por el arzobispo los temas centrales de lo que significa ese aniversario allá estuvimos con el alcalde ahí está al lado mío Carlos Muñoz y diferentes personalidades del municipio y después nos fuimos a un lugar de eventos donde se entregaron una cantidad de distinciones a personas notables del municipio de Bello también le entregué la condecoración al municipio de Bello por los 100 años el escudo de Antioquia y allá incluso planteé un par de dos, tres temas que esta es una buena oportunidad para señalar fíjense ustedes ¿saben cuántos habitantes tenía Bello en 1913? no gobernador cuéntenme por favor no sabes ahorita no, no se gobernador hoy voy a perder el examen gobernador estamos muy mal estamos graves cinco mil ¿y saben cuántos tiene hoy? por lo menos quinientos mil creció un poquito se multiplicó por cien en cien años es mucha gente Bello hoy es la novena ciudad de Colombia es la primera que no es capital y que tiene esa población tan grande y Bello tiene muchísimos retos Bello tiene un origen humilde, industrial alrededor de Fabricato que fue la empresa insignia Marco Fidel Suárez que es ese símbolo que todos nosotros estudiamos de la persona que esa era la historia ¿usted se acuerda cómo estudió Marco Fidel Suárez? estudió por una ventana gobernador por una ventana precisamente y llegó a ser presidente de la república ¿y cuáles son los retos de Bello hoy? pues Bello yo creo que tiene unos retos de entenderse como una gran ciudad 500 mil habitantes es un número muy grande es una ciudad está pegada a Medellín muchas veces Medellín borra por la fuerza y el poder que tiene la ciudad porque estamos pegados conurbados pero yo creo que yo les planteé ya tres temas para Bello uno en los talleres del antiguo ferrocarril de Antioquia que son del municipio de Bello poner una sede de la Universidad de Antioquia allá eso significaría para Bello tener la Universidad de Antioquia que está conectado por el metro desde la sede principal desde la ciudad universitaria y sería un lugar para detonar muchas actividades en Bello el reto de la educación es monumental para nosotros pero en un municipio como Bello tener a la Universidad de Antioquia ahí es garantía de que va a traer un impacto muy poderoso yo les planteé ese reto y hay uno muy serio en el límite con Medellín tanto en el oriente y en el occidente hay dos barrios que han sido unas invasiones que están creciendo de una manera impresionante y tenemos que ponerle atención a esos barrios llegar con una intervención urbana integral atender lo que va a pasar con estas comunidades allá crear las condiciones para que tengan una vida digna si no se atienden esos barrios y no lo puede hacer Bello solo tiene que tener y tenemos que hacerlo en un proyecto con el gobierno nacional el gobierno departamental el área metropolitana Medellín que están pegados si no los atendemos las dificultades que va a tener Bello son enormes porque está creciendo de una manera desaforada y el tema social que se está incubando es repito son de unas dimensiones que no nos alcanzamos a imaginar bueno gobernador quedan dos grandes retos para el municipio de Bello y enseguida los esperamos de nuevo después de este corte con el gobernador para hablar de infraestructura estamos revisando todas las vías de Antioquia también sabremos que hablamos con la ministra de transporte esta semana seguimos en este diálogo con el gobernador por Teleantioquia mi canal gobernador veníamos hablando del municipio de Bello el presidente viene lunes y martes para nuestro departamento que va a pasar acá pues les cuento rápidamente la gente que yo tengo en mente pero va a hablar de memoria el lunes en la mañana el presidente va a estar en el municipio de San Francisco entregando unos títulos para formalizar la tenencia de tierra en ese municipio que fue afectado duramente por la violencia un sitio tan lindo y allá va a estar pues presentando unos títulos vamos a tener después un consejo de seguridad de todo el área metropolitana en la gobernación de Antioquia después va a estar el presidente entregando unas viviendas con el alcalde de Medellín acá en Medellín del programa de viviendas después vamos a tener una comida esa noche el martes en Santa Fe de Antioquia con EPM van a tener el programa de gasificación ya en Santa Fe de Antioquia tienen gas para atender las necesidades en los hogares igualmente allá van a entregar unas tabletas con el ministerio de tecnologías de allá vamos para Bello en Bello vamos a entregar unas viviendas de las del gobierno nacional que con Viva hemos trabajado en conjunto en el sector de la Gabriela y también vamos a entregar unas tabletas y yo espero que también con el señor presidente y es justo darle crédito vamos a presentar todos los avances que hemos tenido en el tema del plan departamental de aguas aguas para la prosperidad nuevos municipios que van a ser financiados con apoyo del gobierno nacional y la gobernación de Antioquia con el nuevo ministro de vivienda que es un ilustre antioqueño entonces vamos a estar ocupados con el señor presidente acá la semana entrante los dos primeros días listo gobernador y usted esta semana estuvo reunido con el equipo de infraestructura y con la ministra de transporte tenemos buenas noticias en ese sentido cuéntenos a todos los antioqueños y antioqueñas de qué se tratan esas buenas noticias gobernador pues miren lo que nosotros hacemos y esa ha sido nuestra filosofía es trabajamos con el gobierno nacional para cada tema tenemos una serie de proyectos que tenemos que hacer con el gobierno nacional y establecemos un mecanismo de seguimiento para ver cómo vamos en las vías qué está pasando dónde estamos atrasados por qué estamos atrasados qué podemos hacer y con la ministra Cecilia Álvarez con el director de la agencia nacional de infraestructura que es la institución encargada de las autopistas de la prosperidad las autopistas que vamos a tener con el director de orden vías que tiene la responsabilidad de las vías nacionales está colaborando fuertemente con vías terciarias en diferentes municipios y con la directora encargada del fondo de adaptación estuvimos revisando los proyectos proyecto por proyecto con la secretaría de infraestructura cómo vamos en esto nosotros a cada tema le tenemos un semáforo en esto vamos en rojo qué pasa y qué nos falta por ejemplo de Ancón Sur a Primavera falta comprar tantos predios va a haber que usar el mecanismo de expropiación eso nos tiene retrasados tres, cuatro, cinco meses y por qué de qué manera trabajamos y así hacemos un examen riguroso de todas las vías y todas las circunstancias cómo vamos por el paso por ventanas cuáles retos tenemos para diciembre las autopistas de la prosperidad cómo va el mantenimiento estamos retrasados en una parte y la firma constructora Castro Cherasi está retrasada ministra cómo vamos a hacer yo me encargo la ministra se encarga de llamarlos y hacerles seguimiento porque no hay derecho a que se estén retrasando de la forma como se están retrasando y así por todos lados entonces hicimos un muy buen examen revisamos las vías hay varias vías que son hoy del orden departamental que van a pasar a ser del orden nacional por ejemplo nos entregaron el retén ahora que estamos hablando de Santa Rosa el retén en ese sector lo vamos a ubicar en otra parte los recursos van a ser para nosotros y así sucesivamente y esa es la forma como nosotros queremos trabajar encima trabajando juntos en lugar de estar insultando a alguien o echándole la culpa que a nosotros nos interesa que se haga y vamos bien en todo esto hay dificultades hay un retraso por una razón u otra cómo hacemos que el retraso no se multiplique y así sucesivamente entonces nos fue bastante bien y tenemos varias cosas en marcha que yo tengo la certeza de que nos van a quedar al pelo como se dice Gobernador y seguimos hablando de vías el equipo de infraestructura de Antioquia la más educada está recorriendo las vías de Urabá para revisarlas punto por punto en este momento tenemos enlace con el secretario de infraestructura Mauricio Valencia buenas noches secretario Sarita buenas noches gobernador buenas noches un saludo especial desde Arboletes aquí estoy en compañía de la alcaldesa Diana Estela Garrido muy bien acompañado gobernador aquí de nuestra alcaldesa de Arboletes de eso no tengo la menor duda ustedes están en Arboletes pero hoy por ejemplo la asamblea departamental tuvo sesión denominada descentralizadas fueron a Nechi allá se reunieron ustedes estuvieron allá varias de las personas que hacen parte de nuestro equipo departamental estuvieron allá en Nechi y el secretario de infraestructura con su equipo se fueron hasta Arboletes en la punta más al norte del departamento de Antioquia ¿por qué están ustedes allá y qué es lo que van a hacer secretario? ¿cómo van a revisar las vías? eso es muy importante y revisarlas mirarlas hacerles seguimiento así como hacemos nosotros con el gobierno nacional a lo que estamos haciendo dónde están las necesidades y cómo vamos avanzando cuéntenos un poco entonces Mauricio qué es lo que van a hacer ustedes cómo va a ser ese recorrido y qué esperan obtener como resultado bueno gobernador tenemos una agenda muy bien organizada aquí estoy en compañía de todo el equipo pues como directivo de la Secretaría de Infraestructura de las tres gerencias gerencia de servicios públicos gerencia operativa gerencia de proyectos estratégicos y desde el día de ayer parte de la comisión viajó desde Medellín hasta Caucasia recorriendo lo que es la troncal por Yarumal llegando a Caucasia y hoy estuvimos en la sesión descentralizada con más de 14 diputados presentando el plan de acción de las obras que estamos ejecutando en el Bajo Cauca de esa manera iniciamos la agenda gobernador para llegar a Arboletes como usted lo mencionaba en toda la punta del norte del departamento de Antioquia todo el norte de Urabá y vamos a iniciar un proceso donde vamos a tener reuniones tanto con los alcaldes como lo estamos teniendo aquí con la alcaldesa de Arboletes y con los contratistas en cada una de las vías que vamos a revisar vamos a revisar vías primarias las troncales que trabaja el gobierno nacional vamos a revisar vías secundarias que tenemos a través de contratos que tenemos en ejecución algunas vías terciarias y por supuesto gobernador la agenda de revisión de los temas que tienen que ver con servicios públicos mañana a las 9 y media de la mañana gobernador nos encontramos con el contratista de la concesión de la transversal de las Américas desde Arboletes vamos a ir bajando hasta Nicoclí tenemos varios sitios de parada para revisar pues todo el proceso de ejecución de obra que tiene una inversión de más de 420 mil millones de pesos el día sábado de Nicoclí viajaremos a Turbo y de Turbo haremos un recorrido por las bocas del atraso que es parte de todo el golfo de Urabá del puerto de Uwaf y el día lunes reanudaremos pues la agenda con los alcaldes reuniéndonos con el alcalde de Turbo luego viajaremos a través del 3 a San Pedro de Urabá de San Pedro de Urabá a lo que se denomina el Bobal llegando a a Nicoclí y ahí termina como la agenda del día lunes el martes haremos todo el recorrido con el contratista que usted mencionaba ahora que está algo o bastante colgado de la firma Castro Cheracin que está haciendo la intervención de 60 mil millones de pesos entre el Tigre y Tacidó que hace parte digamos de la primera fase de intervención de autopistas para la prosperidad en lo que tiene que ver con rehabilitación y mantenimiento o sea gobernador que de aquí al miércoles vamos a estar reuniéndonos con cada uno de los alcaldes revisando los temas particulares atendiendo parte de las solicitudes e inquietudes que tiene la comunidad representada pues con cada una de las alcaldías y obviamente mostrar y rendir cuentas directamente en el sitio esta es una forma de trabajo de todo el equipo no soy solamente yo estoy acompañado de todo el equipo pues que da como la garantía del conocimiento y el vigor que tenemos sobre todo del departamento de Antioquia Mauricio dos, tres observaciones una la alcaldesa está muy seria al lado suyo y no sé si tiene micrófono para que pueda hablar y para que nos salude si gobernador aquí le estoy pasando el micrófono aquí nos junta usted pues de manera muy especial pero gobernador alcaldesa el gobernador quiere que usted le dé un saludo al gobernador allá en el estudio yo alcaldesa como está bien usted como le ha ido que rico tener aquí a su equipo de trabajo en Arboletes Arboletes hoy tiene huésped de honor muchas gracias por ese trabajo tan ardo y que usted siempre está ahí acompañando las comunidades siempre haciendo de un día siempre acompañando que las cosas se hagan bien que la patricia no se pierda ni un pesito y que la comunidad que le conecta con todo el trabajo que hacemos de la mano suya y preparó bien la propuesta para el parque educativo alcaldesa gobernador estamos listos el once pidiendo el adiós y a ese jurado que nos teme con el trabajo que hicimos nosotros tenemos en el parque un tablado para que todo el pueblo se volque aquí me decía gobernador la alcaldesa que se lo va a ganar ella presentó una propuesta espectacular y que se lo va a ganar pues eso es pero alcaldesa muchas gracias atiéndame muy bien este grupo por favor que apenas terminen allá se vayan a acostar no se nos queden dando vueltas por ahí yo creo que soy buena pidiona bueno por favor que no se nos queden mauricio una pregunta no menciono un municipio que yo quiero mucho que se llama san juan de urabá que van a hacer en san juan de urabá si gobernador san juan de urabá pues en la zona urbana lo que es la cabecera tiene más de 7 mil habitantes hace más de 27 años que fue fundada san juan de urabá gobernador no tiene agua potable o sea no tiene ningún habitante se toma un vaso con agua de la canilla que no sea agua potable nosotros obviamente con un esfuerzo que se ha hecho desde la gestión suya con el gobierno nacional a través del programa de aguas para la prosperidad y la gerencia de servicios públicos se lograron conseguir unos recursos de alrededor de 14 mil millones de pesos para que en octubre gobernador iniciemos la intervención de las obras de acueducto en primera fase y luego de alcantarillado por 14 mil millones de pesos para que esos más de 7 mil 300 habitantes de la zona urbana de san juan de urabá puedan tomar agua potable eso gobernador pues no es muy tangible comparado con una vía pero es muy tangible comparado con la salud de los niños comparado con la calidad de vida de las personas y es lo que nosotros el día de mañana en el desarrollo pues de la agenda vamos a reunirnos con la alcaldía y todas las personas de san juan de urabá hacerle seguimiento a este anuncio que ya habíamos hecho anteriormente obviamente para que la comunidad vea el paso a paso del proceso de licitación y contratación que estamos desarrollando bueno Mauricio lo invito para la semana entrante para que nos muestre acá todo ese recorrido con fotos el tamaño de los huecos lo que estamos haciendo para que toda Antioquia vea esta transformación tan extraordinaria que estamos haciendo las vías de nuestro departamento entonces tráiganse todo el material diviértanse pero no en exceso y cuídense mucho para que la semana entrante estemos aquí compartiendo con todo el departamento lo tan maravilloso que usted está liderando por toda la región gracias gobernador así lo haremos el próximo jueves en una semana la rendición de cuentas de urabá como un plan de intervención integral que tiene una cifra histórica gobernador más de 5.1 billones de pesos incluyendo autopistas para la prosperidad incluyendo el plan de intervención de vías terciarias incluyendo las vías secundarias eso lo vamos a mostrar el próximo jueves gobernador listo hasta luego y muchas gracias adiós alcaldesa hasta luego y muchas gracias al secretario de la alcaldesa gobernador sin duda esta ha sido una semana de mucho trabajo en las vías como todas tuvimos reunión con la ministra como usted lo acabó de contar acá el equipo de infraestructura está recorriendo todas las vías de urabá y a propósito de vías de urabá tenemos una vía como todos los jueves vamos a hablar de una vía de Antioquia la vía invitada a ver cuál es y me dicen eso gobernador quedó un poquito perdida eso queda entre Necoclí y Arboletes miremos exactamente la ubicación de esa vía ahí la estamos viendo una Necoclí y Arboletes esa vía tenemos el mapa y son 44 kilómetros kilómetros sobre los que invertimos 500 millones de pesos gobernador y a ver cómo quedaron los 500 millones de pesos invertidos miremos cómo estaba antes y cómo está hoy la vía mire gobernador ahí estamos rodando sobre la vía así quedó la vía hoy ya mejoramos con obras ya no hay cuneta pues mejor dicho hoy es una vía transitable entre Necoclí y Arboletes además se le ha hecho un material especial un afirmado especial y sin duda una vía de esta naturaleza el alivio que siente una comunidad en un sector olvidado en muchas partes es enorme entonces bueno esta la van a recorrer ellos esta semana y seguramente nos traerán el resumen en el próximo jueves van a ver que haya quedado bien ratificar lo que estamos viendo en las fotos y listos ahorita gobernador gobernador sin duda vías que estamos mejorando todas y a mí me gusta mucho estoy diciendo muchas frases de usted hoy pero me gusta mucho esa vías para que pase el talento son vías para que todos nuestros jóvenes puedan acceder a todas las oportunidades gobernador listos listo gobernador vamos a hablar del comité de discapacidad usted tuvo comité departamental de discapacidad cómo estuvo ese comité qué pasó allí contémosles a todos nuestros antioqueños y antioqueñas yo tengo un compromiso particular con el tema de la discapacidad con todo pero con el tema de la discapacidad porque yo en cierta medida he estado discapacitado y he sentido en mínima manera comparado con mucha gente pero tenemos hicimos una revisión con el comité personas venían de San Pedro de Urabá de Alejandría de Andes discapacitados en algunas de las formas con diferentes organizaciones a revisar qué es lo que estamos haciendo y yo quedé muy contento porque revisamos secretaría por secretaría todos los trabajos que estamos haciendo en el tema de la discapacidad nos falta nosotros necesitamos que en cada municipio exista un comité de discapacidad ya lo tenemos en 35 municipios que atendamos formalmente en cada alcaldía los temas de la discapacidad tenemos un censo que ya tenemos cerca de 130 mil personas identificadas calculamos que nos faltan por ahí 270 mil pero estamos avanzando y yo estoy seguro que nosotros terminamos esta administración de Antioquia la más educada y tenemos un avance también significativo ese es un reto en el tema de la discapacidad con las comunidades bueno gobernador usted ahorita acabó de llegar de San Rafael con jóvenes con talento cuéntenos qué pasó allí en San Rafael gobernador pues en San Rafael hoy había ya está bueno ahí estoy yo con un grupo de jóvenes del oriente antioqueño en un trabajo hecho con la pastoral social con la arquidiócesis de Sonsón, Río Negro cerca de 1200 jóvenes de los diferentes municipios del oriente antioqueño en el municipio de San Rafael con la alcaldía el alcalde que nos ha apoyado y que apoyó todo ese proceso y nosotros y entonces tenían un campamento y la forma como ese grupo de jóvenes se siente a hablar de oportunidades de lo que significa ellos como jóvenes en el oriente maravilloso ahí está entrando un grupo que tiene sueños y tiraban esos avioncitos de papel y muy pero muy bien jalado eso es un algo muy poderoso que estamos haciendo el 18 y 19 vamos a estar en Urabá en Necoclí con un encuentro de jóvenes de todo Urabá para hablar de otras cosas en el mismo espíritu de lo que estamos haciendo allá pues buenísimo felicitaciones de nuevo con la pastoral social con la alcaldía de San Rafael tremendo Sancocho nos dieron de almuerzo se despistió la foto de Sancocho nos sigue antojando gobernador y además pues es muy bonito pero me puedo quedar aquí hablando horas de todo ese tipo de intervenciones y valió la pena en el oriente antioqueño campamento joven bueno gobernador y cuando nosotros le apostamos al talento de nuestros jóvenes y acceden a la educación nosotros le quitamos jóvenes a la violencia eso es muy importante en el marco de un programa que tenemos muy bonito en la gobernación que se llama preparémonos para la paz mañana vamos para la comuna 13 a prepararnos para la paz ¿de qué se trata ese programa de mañana? recuerden preparémonos para la paz es algo que estamos nosotros por iniciativa nuestra organizando acá en el departamento de Antioquia porque estamos en el contexto de una negociación de paz que esperamos que termine de manera positiva nosotros pues no hacemos parte eso es una responsabilidad del gobierno nacional pero tenemos que entender nuestro territorio donde logremos firmar ese acuerdo las implicaciones para Antioquia son muy grandes y nos queremos preparar en todos los sentidos entonces estamos haciendo trabajos para entender diferentes actitudes para ver cómo se maneja el tema de la paz este es un acuerdo con las FARC pero vamos a ir y ya hemos ido a diferentes lugares en particular mañana vamos para la comuna 13 y vamos a hablar con cerca de 150 jóvenes de diferentes organizaciones para plantear qué significa un avance en el acuerdo de paz para Colombia qué implicaciones tiene para la comuna 13 cómo se piensa ese grupo de jóvenes vamos a estar allá todo el día y yo tengo mucha ilusión es una zona que a mí me duele la estigmatización la caracterización de la comuna 13 asociada con el tema de la violencia pero vamos allá a hacer una jornada para ver cómo se ven ellos dentro del marco de un proceso de paz en nuestro país y estoy seguro que vamos a pasar muy bien y a entender y ratificar y conocer mucho más de lo que está ocurriendo nos vamos a reunir en el parque biblioteca San Javier Gobernador y va a venir una invitada muy especial a hablar con todos los jóvenes y con todos los invitados a hablar de paz y es la madre Alba Estela Barreto ella viene del distrito de Agua Blanca en Cali ella tiene la experiencia de trabajar con jóvenes en muchas condiciones de dificultades de seguridad de violencia en el tema urbano es una mujer valiosa que también hace parte que nos ayuda a entender y nosotros queremos entender y mirar ahí la tenemos en la foto gobernador para que la conozcan yo la conozco muy bien pero para que la conozcan es una monja extraordinaria una hermana extraordinaria y allá va a estar con nosotros y vamos a acercarnos a la comuna 13 a entender a mirar a reconocer yo tengo un afecto muy especial pues por todo Medellín yo no puedo querer a Medellín más porque no es posible pero allá yo creo que hay un reto muy grande nuestro y que todo este proceso de paz de Colombia vamos a ver qué impacto puede tener sobre esa comunidad vamos a avanzar bueno gobernador íbamos a hablar de un programa para el sábado ¿a usted le gusta la poesía gobernador? a mí me gusta a mí me gusta la poesía y me gusta todavía más lo que pasa en Medellín acá en nuestro departamento cuando viene el festival de la poesía ya son cerca de 25 años creo yo no sé si 20 años ya son 25 años gobernador del festival 25 años del festival de poesía esa poesía al aire libre eso es algo muy extraordinario que ocurre acá por los momentos más dolorosos de nuestra historia reciente en el marco de la violencia aquí han llegado poetas hombres y mujeres de diferentes partes del mundo y es una forma de juntarse la gente es muy lindo lo que pasa allá la inauguración va a ser donde es habitualmente en el auditorio Carlos Vieco en el parque Nutibara sí gobernador y toda la información para los que estén interesados está en www.festivaldepoesía.org entrada libre y hay un dato muy importante gobernadores en 150 lugares del área metropolitana pero también se va a llevar a cabo en varios municipios de nuestro departamento gobernador por supuesto y nosotros apoyamos hemos apoyado siempre a los organizadores personajes singulares de esta sociedad han sabido perseverar y han logrado muchos reconocimientos y eso es una riqueza construida allá en Medellín bueno gobernador y el teatro metropolitano va a estar de cumpleaños gobernador ¿cuántos cumple? el teatro metropolitano cumple 26 años va a conmemorar 26 años gobernador 26 años 26 años gobernador y están celebrando cumpleaños 26 años el sábado 6 de julio cumplen 26 años de su apertura con la orquesta sinfónica nacional gobernador y un director antioqueño Andrés Orozco Estrada educado acá quien va a ser va a dirigir la orquesta sinfónica de Colombia para dirigir una obra la sinfonía fantástica de Berlioz yo espero estar allá bueno gobernador lo va a disfrutar mucho nada de esto Andrés Orozco ya lo tuvimos en nuestro programa está en nuestra página web es un hombre talentosísimo director en Austria en Houston bueno un sobrado listo gobernador se nos acaba el tiempo muchas gracias por invitarme a su programa yo ya me voy Tatiana viene el jueves gobernador otra vez para vacaciones usted no yo para vacaciones no yo a trabajar en la estrategia digital de la gobernación de Antioquia muchas gracias gobernador por todas estas oportunidades por conversar conmigo gobernador bueno y terminamos con el gobernador algún anuncio más que quiera hacer gobernador en este momento yo me voy a dormir listo gobernador nos vamos a dormir entonces muchas gracias por acompañarnos pero es que se va a dormir por su lado yo voy por mi lado obviamente gobernador no fuera más feliz noche y muchas gracias por acompañarnos en este diálogo semanal sobre Antioquia la más educada acá en Teleantioquia mi canal por acompañarnos conmigo 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 Gracias.